¿Quién es esa muchacha que lleva al guerrillero en el anca segura de su caballo prieto? ¿Quién es esa chavala alegre y querentona, como una palomita, como una gongolona? Respondieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaragüita. ¿Quién es esa morena de pelo suelto al viento? ¿Quién es espiga de mozote? ¿Quién es pegada al guerrillero? ¿Quién es esa cipota tragante y transparente, como un chorrito de agua clarito de vertiente? Respondieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaragüita. Respondieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaragüita.